Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo Señor Santo y Verdadero nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Padre, te damos la honra, te damos la gracia. Hemos estado por varias semanas, Señor, ya sobre estos versículos. Y ahora, Padre Celestial, te rogamos tu gracia, tu misericordia para poder continuar con esto tan grande que tú has dado. Reconocemos que sin ti nada somos. Reconocemos, Señor, que estamos confiando plenamente en tu palabra. Y tu palabra hace como Él quiere. Señor, te damos las gracias. Y ahora permítenos, al sentarnos, a oír que seas tú bajando. Te rogamos tu gracia y tu misericordia en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Tomamos asiento, mi hermano. Aleluya. Hoy día están debutando los nuevos audífonos. No sé cómo se escucha, mi hermano. Bien. Aquí ya hay dos, hermano, tres, debutando con los nuevos audífonos. Pónganse de pie que los vean los hermanos. Pónganse de pie. Ahí están, mi hermano. Amén. Tomen asiento. Los colocaron acá, hermano, porque ahí tenían mejor señal. Dice, con la antena. Así que ojalá Dios les sea bendiciendo. Amén. Son audífonos los cuales pueden escuchar y darle su propio volumen aquí. Y hay una antena y hay una recepción. Yo decía, mientras estaba en la oficina, cuando nosotros íbamos a pensar que leíamos en el tiempo antiguo, en la campaña de sus siervos, en la iglesia de sus siervos, que él tenía una cadena de teléfonos en la iglesia y salía transmitiendo para todo el mundo o para todas las naciones que tenían conectada al teléfono. Y ahora Dios nos ha permitido a nosotros también, ya por mucho tiempo, hermanos y hermanas que vivían retirados, estar conectados a teléfonos, y tener una página web también, una señal en vivo. No estaba ni en nuestro medio eso. Y ahora ni en nuestro medio estaba ese asunto. Amén. Amén. Por eso le llamamos a dar gracias al Señor. Amén. Y tampoco estaba en nuestros medios que íbamos a tener aire acondicionado. Ya no está funcionando o no, ya. Porque, es decir, si está funcionando, como la puerta está abierta. ¿Cuándo íbamos a pensar, hermano, a ir y salir hacia afuera? Ven con 200 los otros. O sea, no había un cemento motor. Como dos metros, mi hermano. Motor trifásico. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener esta regalía? Amén. Yo creo que usted y yo nunca lo pensamos. Amén. Después que nosotros llegamos aquí a este lugar, era una iglesita de cuatro o de tres por nueve. Y ella en piedra y fonola arriba. Amén. Nuestro hermano José Tobar, con churicillos de, quizás, de donde sacaban las cucharas, le daban fierro y todavía quedan unas muestras ahí al lado. Y la muralla de afuera tampoco la quise botarla la otra vez. Porque son los recuerdos que nos quedan de la vieja iglesia. Amén. Y a veces estábamos predicando en este lugar y tiraban piedra en manos y se rompían las fonolas ahí arriba y los peñascos quedan colgados. Nunca cayó ninguno. Amén. Dios los paró. Amén. 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 Y a mí el año 73 me mostró una noche orando, me mostró este lugar, cómo debería de construirlo. Y decía yo, ¿yo construirlo? ¿Cuándo? Si estaba recién caminando. Pero han pasado ya 40 años que estoy aquí. No, 41. 41 años que estoy aquí y ya está casi todo listo. Amén. Gloria a Dios. Espero que el Espíritu Santo nos tenga listos nosotros. Amén. 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 Porque el Espíritu Santo es el que tiene que moldearnos. Amén. Amén. Mira, ahí va una hilera de niños caminando para la casa Shalón. Ahí tenemos una casa que Dios nos dio. Amén. La estamos terminando. Ya ellos pueden tener reuniones. Dos clases. Una clase de niños y la otra de más grande. Ya se pueden reunir. Ya no escuchan este ruido adentro, que las salas que teníamos acá siempre pasaba un 30, un 40% de la voz nuestra. Ahora no van a tener ese problema. Así que le damos las gracias, le damos la gloria, le damos la honra, porque Dios ha provisto todo esto. Amén. 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 Usted debe darle gracias, porque aunque sea un pedacito de pan que Dios le ha dado hoy en la mañana, estamos contentos por esto. Amén. Amén. Ven al hermano, acá el hermano, el hermano, el hermano, ¿cómo se llama? El hermano Rodríguez. Un día me dijo, me trajo esta chaqueta. No sé si le quedará buena, me la probé, me quedó buena. solamente me quedó corte de manga entonces le añadimos ahí abajo sacamos Dios a su lado mi hermano Iberte Dios lo va dando como él quiere ¿Usted lo cree? Amén ¿Ve un hermano que anda borracho perdido hoy día? Él dijo, pastor yo quiero que tenga los mejores zapatos me compró esto italiano y usted dirá, el hermano Frué se los compró no, se me los regaló un hermano y nosotros debemos ser muy agradecidos mi hermano creo que no, mi hermano me trajo esta corbata, como 6 corbatas ¿se ve? entonces el viernes el hermano Rojas me trajo también una casaca pero muy rica muy buena para el frío pero el color no me gustó perdón hermano amén en colores naranja y rojo más de mujer hermano para mí para Centroamérica no deis problema pero era abrigadita así que estamos contentos porque Dios es grande Dios es real y lo que nos falta Dios lo va a agregar recuerde la palabra y esto nunca se lo olvide si algo pidiera y es mi nombre Dios no quiere darte a ti porque porque tú no lo pides Dios quiere que tú le pidas amén si algo pidiera si algún hermano está enfermo primeramente ese hermano que está enfermo que esta mañana tiene que creer y confiar en Dios que dos mil años atrás él ya nos sanó amén se ve que el aplauso no es espontáneo es porque no hay unanimidad todavía pero cada hermano que está aquí presente tiene que pensar que allá es Jesucristo dos mil años pagó un precio por ti y por mí entonces no importa el problema que tú tengas en esta hora no tiene nada que ver lo que tiene que ver es cuánto tú estás creyendo en ese que hizo la obra amén amén no fue el hermano Branja en el que murió fue el Señor Jesucristo que murió amén y por eso nosotros debemos estar muy agradecidos por todo lo que Dios nos da amén aún si tú puedes respirar esta mañana de darle gracias a Dios porque estamos aquí solamente porque Dios nos escogió amén mira dos mil años atrás Dios cegó a su pueblo porque él vino en la semana 70 y él vino a cumplir la palabra vino a cumplir todo lo que los profetas hablaron de él y cuando Dios vino a darle cumplimiento él era al manifestarse él en persona ya vimos el viernes como el logos la teofanía de Dios se hizo carne amén y esa teofanía de Dios está aquí en esta misma hora dice su siervo está paseándose ahí por la franca por cada uno de nosotros esperando 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 que esta es la hora más patética la hora más terrible en la cual Cristo está golpeando la puerta para que tú le abras la puerta y lo deje entrar no lo tengas aquí lo tengas acá amén 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 entonces él vino y al verlo lo vieron que era un hombre llegado de aquí para allá pero no estaba de acuerdo a como ellos lo habían predicado no estaba de acuerdo como ellos lo habían leído porque lo que yo les quiero decir esta mañana Israel hasta el día de hoy ellos están guardando su día sábado y hasta el día de hoy los verdaderos creyentes están yendo al tabernáculo los niños están yendo al tabernáculo y están todo el día leyendo el Torah leyendo la palabra ellos están creyendo que el Mesías viene a mí me permitió estar dos sábados en Israel y yo vi la hermandad cuando pedíamos permiso para entrar a ver ciertos sucesos y ahí estaban los niños todos leyendo unos sentados y otros parados consagrados dedicados al Dios todopoderoso porque ellos saben que el Mesías viene y lo que vamos a ver esta mañana es que ellos no están ahí debajo de las almas que están debajo del altar ellos no están por el por el testimonio de Jesucristo están por el testimonio de la palabra porque ellos no vieron que Jesucristo era el que venía cumpliendo la palabra porque Dios los cegó para que tú y yo entráramos por eso Pablo dice que no seamos arrogantes no seamos soberbios que tú estés mirando a Israel no Israel fue cegado Dios lo cegó para que tú entraras entonces quedamos la hoja 333 dos o tres semanas atrás ahora el el párrafo 236 tengo notada en la escritura hechos 15 y cuando ellos callaron Jacobo respondió ahora vean lo que había sucedido es que ellos habían ido a los gentiles ven y se había armado el pleito porque ellos eran judíos y cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo varón hermano oídme Simón ese Simón Pedro ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre que cosa vean el apellido de mi esposa es broy y cuando la tomé por esposa entonces ella era Abraham ven Jesús saca su iglesia su novia de entre los gentiles en la escritura un tipo igual como con José ahora noten estas almas bajo el altar ven esto estas almas entendiendo ahora que están bajo el altar fueron hechos mártires por hombres pecaminosos como Eshma ven ellos se mantienen confiados millones de ellos pero siguen siendo judíos ahora recuerden que fue ellos fueron muertos por causa de la palabra de Dios no por el testimonio de Cristo ¿entienden eso? amén lo que estamos hablando recién porque Dios los cegó ellos no vieron aquí este hombre Jesús que era la palabra pero recuerden la iglesia vino la escena también también los mártires de la iglesia pero fueron mártires por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo ¿cuándo saben eso? soy muy bien pero esto no tenían el testimonio de Jesucristo por causa de la palabra y por el testimonio que tenían los judíos Hitler los odiaba como también Eichmann y Stalin y el resto del mundo ¿ven? pero ellos se mantuvieron firmes con lo que creían y lo mataron porque eran judíos entonces aquí voy a hacer un paréntesis y si a alguno no le gusta lo que voy a decir le importa yo estuve en Israel decía ¿por qué todos los lugares sagrados donde caminó Jesucristo ellos lo toman como negocio? y les da no les va ni les viene pero están contentos porque la gente ya hay dinero pero pero los lugares de ellos como los muertos en la guerra como el lugar de ellos donde los niños muertos tienen lugares sagrados en la cual no permiten sacar una foto no permite que usted hable claro y viendo aquí la palabra ahora entiendo por qué yo estuve en el Gólgota estuve en el Calvario entré y para ellos es igual pero cuando estuve en los lugares de ellos a cada muerto en su guerra recuerde que Israel en todas las guerras que tenía no ha perdido ni una y en cada guerra ellos en la altura del Golán por ejemplo cuando 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 los muertos ahí al frente tienen Jordania y Siria entonces plantaron un árbol por cada persona a cada árbol le pusieron el nombre de una persona y lo adoran y lo veneran y ese lugar consagrado no permiten que entre nadie con cámara nadie saca foto y yo ahora entiendo tenía esa pregunta ¿por qué estos lugares que ellos son son tan sagrados y los lugares donde caminó Jesucristo no porque ellos no han visto la palabra ellos ellos adoran y saben que ese gran Dios se ha parado por ellos en la guerra y ven que todo lo que ellos tienen ellos dan gracias a Dios porque saben que ellos antes estaban peleando eran 3 millones contra 100 millones de la RAU el reino árabe unido y saben como ellos dejaron armas dejaron botado por todo y saben como los animales los bichitos actuaron en defensa de ellos y ellos andaban perdidos andaban con un mensaje que pediqué ahora que veo a mi hermana aquí con un mensaje amnésico amnésia espiritual no saben donde están parados así estaban los 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 sirios y así estaban también los egipcios y ellos tomaron todas esas armas y las y las rejuvenecieron y están contentos no tenían arma y ellos saben que Dios les dio arma entonces encontramos aquí está la respuesta porque ellos los lugares de ellos son consagrados sus templos mi hermano no se siente un ruido de la manera como ellos adoran el día sábado pero también pude ver gente adorando el día sábado en el templo y también vi gente bailando el día sábado en sus fiestas claro no bailando como nosotros bailamos vi dos casamientos también en el mismo hotel que tenían y como ellos y como ellos y ellos se mueven mal pero no una manera un ritmo un ritmo de los nuestros ahí va la novia entrando los jóvenes al lado tocando las palmas y uno adelante es su manera de adorar luego entré me fui a parar en una fiesta de ellos así me invitaban hasta la puerta llegué nomás y ahí yo los veía también adentro pero no estos movimientos que tenemos nosotros ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracia entonces ahora puedo ver y entender por qué ellos tenían esos lugares esa muerte de niños mi hermano un lugar adentro es precioso mi hermano cada monumento a cada niño hermano y consagrado en una torre piramidal mi hermano pero es extraordinario como pude ver los muertos por Hitler mi hermano de todos los tiempos con sus ropas que ian recopilando y con los escenarios uno salía afuera llorando es muy tétrico muy dramático yo decía porque estos lugares ellos lo consagran tanto y los lugares donde caminó el Señor donde fue crucificado les da igual es porque ellos todavía están cejados cejados para que usted y yo entremos es para que usted y yo no seamos arrogantes la gracia se paró ahí para Israel y abrió la puerta a los gentiles puede ser que cuando Pedro cuando este primer gentil que entró Cornelio a ver vamos a la Biblia creo que están hechos 10 esto es una Biblia nueva hermano hechos 10 y había en cesarea cesarea marítima en un lugar donde estuvimos también que está entre Tel Aviv y no me acuerdo de la ciudad Jaifa creo que está en el centro esa cesarea marítima y es el lugar donde Roma en Israel lo transformó como capital y es el lugar donde Pablo también estuvo dos años preso y había en cesarea un hombre llamado Cornelio centurión de la compañía llamada la italiana piadoso mire este hombre como era y temeroso de Dios con toda su casa no era uno uno de chavetado no era uno loco era uno con su familia amén mire piadoso temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limornas al pueblo y oraba a Dios siempre como está el testimonio suyo y mío con lo que estamos leyendo usted cree que esto es para usted y para mí este vio claramente una visión como la hora novena del día que un ángel del Señor de Dios entraba donde él estaba y él decía Cornelio él mirando fijamente y atemorizado dijo que es Señor y le dijo ay 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 para los hermanos que creen aquí esta mañana que las oraciones no son contestadas para los hermanos que tienen problemas con sus oraciones para los hermanos que tienen problemas de doblar las rodillas tus oraciones como dice su Biblia repita y tus limonas cada persona que fue a pedirte una limona tú le diste cada persona que te pidió pan le diste tu limona han subido para memoria delante de Dios envía pues ahora hombres a Jope y ha venido a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar él te dirá lo que es necesario que haga y del ángel que hablaba con Cornelio este llamó a dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían los cuales se envió a Jope después de haberles contado todo y al día siguiente mientras ellos vían por el camino y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles llaves del cielo y le vino una voz levántate Pedro y come entonces Pedro dijo señor no porque ninguna cosa inmunda he comido jamás volvió la voz a él la segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común esto se hizo tres veces ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo y mientras Pedro estaba perplejo o anonadado dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio los cuales le le preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta ahora bien me salté una hoja si si me salté una hoja esta vila donde está nueva y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por su nombre Pedro y mientras Pedro pensaba la visión le dijo al Espíritu he aquí tres hombres te buscan levántate pues y desciendes y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado eso es lo que decimos un abismo respondiendo y un abismo llamando Dios llamando y Dios respondiendo pero Dios tenía su hombre aquí en la tierra y respetó al pastor que tenía aquí en la tierra levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio le dijo aquí yo soy el que buscáis cuál es la causa por la que habéis venido y ellos dijeron Cornelio el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras Dios tiene un orden y este orden nadie lo puede pasar por alto Dios no lo pasó por alto y en este orden Dios lo llevó al lugar correcto entonces haciéndolo entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado sus parientes y amigos más íntimos cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y postrándose sus pies a Droz más Pedro le levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido amén aquí estamos viendo esta mañana el primer gentil o la primera familia de gentiles que Dios va a llamar para su reino Dios terminando una edad hebrea el líder y mensajero de esta edad hebrea era Pedro porque Dios no se equivocó en buscar a Pedro y luego para la edad que viene le da a los gentiles Dios iba a escoger a Saulo y le cambió el nombre de Saulo a Pablo y dijo y les dijo vosotros sabéis cuán abominables para un varón judío juntarse o cercarse a un extranjero pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo por lo cual el ser llamado viene sin replicar así que pregunto ¿por qué causa me hacéis hecho venir? entonces Cornelio dijo hace cuatro días dos días caminando para allá y dos días para acá son cuatro hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayuna y a la hora novena mientras oraba en mi casa amén vi que se puso delante mí un varón con vestido resplandeciente dijo Cornelio esto me gusta mucho tu oración ha sido oída yo pregunto esta mañana ¿cuántos de aquí estamos como Cornelio orando y esperando que Dios responda? ¿cuántos me siguen? ¿no me siguieron todos? parece que nos están todos orando ¿cuántos de nosotros vivimos clamando orando? para que Dios traiga a nuestros hijos ¿cuántos años lleva aquí mi hermana se me se me olvida su nombre la tengo en la mente sonia de cuando Dios permitió que mi nuestro hermano José que trabajaba en Saba ¿no es cierto? mi hermano que está en la parte ya no me ya me olvidé y la hermana trabajaba en parlante algo así él está en parlante ¿y usted? ya es en televisión y le habló de este mensaje y aquí está ¿cuántos años está esperando que su esposo se convierta? diga digalo más de 30 años y muchas veces ella quería dejarlo digo no, no, no porque Dios va a hacerlo un día su siervo profeta dijo que va a ir nuestra familia la vamos a ver antes de ir quizás para Dios 30 años sean 20 minutos no es nada pero lo que importa es que usted está creyendo y cada vez que entra por aquellas puertas también entre su esposo también entre sus hijos porque ella viene creyendo dice Dios ella lo ha colocado en la casa de real de fe allá esa mujer ramera que recibió a los espías ¿cómo se llamaba? los los espías le dieron testimonio que toda su familia la metiera adentro de su cosa porque todo Jericó iba a ser destruido y ella era una ramera que vendía su cuerpo y empezó a hablarle papá mamá su hermana su familia y empezó a llevarlo y cuando Josué dio la orden para destruir Jericó dieron primero seis vueltas seis vueltas y en estas seis vueltas nadie habló nada y en estas seis vueltas nadie dijo nada mire que importante es mi hermano poder obedecer al Espíritu Santo Dios el capitán de las huestes de Israel bajó Josué le dijo me voy a dar siete vueltas sobre Jericó pero seis vueltas no quiero que nadie hable nadie grite nadie diga nada se van a reír se van a burlar no se preocupen porque yo voy a hacer la cosa la séptima se colocaba los sacerdotes se colocaba el arca a un paso más atrás del pueblo y todos caminando marchando pero nadie hablaba nada y es lo que más le cuesta al creyente cuando Dios le dice no digas nada no hables nada solamente cree si tú le hablaste a tu hijo déjalo tú no hables nada ahora espera y dieron seis vueltas todo el mundo se reía pero Josué era obediente y eso es lo que yo digo a este pueblo de la novia el último día le falta obediencia a no hablar lo que no debe hablar y por eso que muchos no pueden prosperar muchos no pueden ser bendecidos porque no son obedientes a la voz de nuestro creador pero seguimos con nuestras porfías siga adelante hermano igual pero Josué respetó la palabra de los espías rap metió su familia adentro y a la séptima vuelta ahora hay que cantar gritar y a empezar a cantar a gritar a decir amén a hacer gloria a Dios mi hermano y algo sucedió vieron truenos tembres vino la cosa más grande y las murallas empezaron a caer nadie las votó Dios las votó que estaba tormentándolo sin hablar ¿cuántos montes tenemos aquí nosotros esta mañana que nos están causando problemas y lo más grande que quiero decirte esta mañana que esa casa fue la única que no cayó pues su siervo dice en esta edad ponga ahora en la casa real de fe que en nuestro corazón ponga ahí su familia ponga ahí su familia si algo pidiera en mi nombre yo lo haré y cuando este muere a las puertas usted no viene solo viene con su familia están ahí adentro entonces usted dirá señor ¿cómo lo vas a hacer? yo no lo sé pero están aquí adentro entonces alguien en la página web me hacía una pregunta sobre este asunto de la familia y justamente lo encontré aquí yo amén porque Dios es real Dios es verdadero cuando tú oras sabes que Dios te va a contestar pero no te va a contestar al tiro Dios tiene su tiempo y le gusta probar a Dios a nosotros a ver si nos vamos a quedar del lado de él pues yo creo con todo mi corazón que ni uno de nuestra edad se va a perder no importa donde estén su siervo dijo denominaciones suéltelo porque de todas maneras van a venir y sabes tú lo que es una denominación un pensamiento un documento usted tiene que estar aquí por eso digo yo y estaba mirando estos días mirando esto en todo lugar he andado predicando esto este es el día más glorioso suyo y mío que usted tiene que darse cuenta conscientemente Dios secó a su pueblo para que tú entrara Dios sacó a su pueblo hermano ahora para que Dios saque todo lo arrogante mío y no me crea el hombre importante estamos aquí solamente por la gracia y ahora cuando leo la palabra y leo lo que el profeta dice yo también puedo ver lo que allá sucedió se me hace mejor la visión estoy viendo como Dios que mal como Dios ha sido tan misericordioso como usted conmigo pues mi hermana Sonia dice más de 30 años no se preocupe él va a llegar un hermano le dijo al profeta en su día yo hace creo que eran 15 años que estaba esperando que su esposa volviera el hijo no importa el tiempo no importa que tú lo creas otro en otra parte el mensaje dice dice se da cuenta hermano cuando oramos por su familia y hoy día está toda su familia aquí hayan pasado algo de 7 años porque Dios contesta la oración pero Dios contesta la oración cuando creyente no que va de aquí para allá Dios contesta la oración cuando cuando tú realmente crees crees que tus hijos son tus hijos no crees tú que son de la serpiente crees que son tus hijos y tienes que verte sólido no importa lo que veas en ellos lo que importa es que tú lo crees no importa cuán malos sean ellos no tienen nada que ver con lo que tú crees Dios tiene que traer una escoba y barrer nuestra mente sacar toda labure toda su ciudad que está estorbándonos para que Dios levante una iglesia en fe para que Dios levante una iglesia como fue el primer creyente cristiano gentil cornelio y dijo cornelio tu ración ha sido vida y tu limón han sido recordadas delante de Dios envía envía pues a Jope y ha venido a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar y cuando llegue él te hablará así que luego envía por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios por oír todo lo que Dios te ha mandado amén que testimonio entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo este es Señor de todos vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que pedió Juan como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra en Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano está hablando de predestinación él dice no todos pueden decir esto estoy citando Mateo 19 sino aquello a quienes es dado no todos pueden decir amén sino a aquellos que se encuentran con el Espíritu Santo sienten el calor adentro no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resitó de los muertos y nos mandó que predicás al pueblo y testificamos testificásemos que él es el que ha puesto por juez de vivos y muertos de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él que hieren recibirán perdón de pecado por su nombre mire hermano como está ese pueblo creyendo absorbiendo todo y mientras aún Pedro mientras aún hablaba a Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todo los que oían el discurso se da cuenta esta mañana que usted puede estar aquí rechazando al Espíritu Santo se da cuenta esta mañana que aquí esta mañana el Espíritu Santo le está hablándole y usted puede estar rechazando por su mente por su denominación que está caminando en usted que esta mañana usted al oír la palabra usted puede ser cambiado ahora mismo porque ¿a qué vino esta mañana? ¿no vino para ser cambiado? ¿a qué vino esta mañana? ¿no vino para ser sanado? amén puede que usted esté enfermo de la mente Dios lo puede sanar de la mente puede que esté enfermo del alma Dios lo puede sanar del alma puede que esté enfermo de su cuerpo Dios lo puede sanar de su cuerpo porque el gran sanador está aquí mi hermano amén eso dice en el mensaje que el Espíritu Santo el gran sanador está aquí porque la palabra es la que lo sana y lo sana la fe que está en usted la fe y la palabra llegan a funcionarse y las cosas se hacen y usted ha venido derrotado esta mañana la fe y la palabra llegan a funcionarse no hay ningún diablo que me haya derrotado el Espíritu Santo está aquí mi hermano aquí no está el hombre sacamos al hombre de la escena y usted está ahí clamando para que ese hombre que está adelante no hable nada contrario a la palabra porque también usted desea que yo sea cambiado porque todo estamos orando para que el Espíritu Santo haga la obra amén 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 mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso amén que tremendo y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro dice se quedaron atónitos amén de que también sobre los gentiles se ramase el don del Espíritu Santo porque los que oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios entonces respondió Pedro ¿puede acaso alguno impedir el agua? para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros ellos habían recibido el Espíritu Santo pero no podrá haber agua aquí para bautizarlos para que tomen el nombre del Señor Jesucristo y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús y entonces le rogaron que se quedase por algunos días ¿ve que la palabra se cumple? la palabra real pues usted mi hermano esta tarde de decir cuán contento debe estar usted que Dios llegó a su pueblo para que tú entrara y quizás esta mañana puede que esté con muchas batallas esté con muchos problemas pero Dios quiere que salga de ahí Dios lo único que quiere es que te desenrede porque Dios siempre ha querido y siempre Dios quiere que tú le adores y crea amén entonces su siervo dice los judíos Hitler los odiaba como también Eichmann y Stalin y el resto del mundo pero ellos se mantuvieron firmes con lo que creían y los mataron porque eran judíos saben que Martín Lutero también tuvo semejante idea es la verdad él dijo todos los judíos dieran de ser echados son anticristos ven pero estaba bajo otra dispensación y no podían ver no podían ver la palabra ahora ha venido la palabra la verdad como pensarán cegar a Israel no se puede hacer no o como pudo aquel profeta pararse y decir Israel pareces al unicornio cuando le estaba tratando de mostrar las partes más feas pero el dijo bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren correcto como se va a hacer en una ocasión pensaban que Dios se iba a olvidar cuando el profeta vio esa cosa oscura venía hacia los gentiles ese hombre parado allí y la palabra de Dios se vaciaba hacia él él dijo señor vas a desechar a tu pueblo él dijo que es lo que ves allí a tu lado él respondió una vara para medir dijo que tan alto será el cielo mídelo cuan profundo es el mar dijo no puedo él dijo tampoco yo puedo tampoco puedo yo jamás olvidar a Israel no señor él no lo olvidará él tuvo que cegar a su propio hijo ahora piénselo cegó a su propio hijo para darnos una oportunidad y nosotros la rechazamos no le hace sentirse tan pequeño hasta que pudiera ponerse un sombrero alto y caminar debajo de un ladrillo y ni tocar el ladrillo eso es bastante pequeño ustedes saben oh que cosa se pararon firmes por la palabra de Dios eran judíos tenían su ley se mantuvieron con eso recuerdan lo de anoche ven se quedaron con eso y eran judíos y tenían la ley y la ley era la palabra de Dios y con eso se quedaron correcto y fueron hechos mártires por el testimonio que tenían y aquí estaban almas bajo del altar después de que la iglesia ya había subido ahora miren ellos en su seguedad habían hecho un mártir de su Mesías y ahora estaban cosechando aquello ellos ellos se dieron cuenta de esto ellos lo reconocieron después de que había ocurrido entonces fue que lo vieron a él cuando aparecieron ante el altar de Dios pero ahora la gracia de Dios es dirigida hacia ellos miren ahora de ninguna manera podían ser santos porque ya tendrían sus vestiduras blancas pero aquí están ahora solamente almas bajo del altar por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían por ser el pueblo de Dios los judíos pero ahora fíjense la gracia la gracia de Dios ahora viene a ellos y Jesús le da a cada uno una vestidura blanca oh que cosa miren miren allá después de que la iglesia ya ha subido porque fueron fieles a su causa y fueron cegados y ni lo supieron ellos no lo supieron estaban actuando exactamente la parte que Dios les había ordenado de antemano y ahora Juan se asoma y ve las almas bajo del altar ahora miren él vio esas almas miren como él los llama ellos clamaron señor hasta cuando miren un poco más de miren un poco más de tiempo ven veamos eso mientras vamos pasando otra vez de las escrituras ellos se dieron cuenta que habían dado muerte a su Mesía ven antes no lo sabían pero luego se dieron cuenta ellos 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 mismos fueron muertos como paga de esa cuenta por haber cometido ese mal y vean que cosa tuvieron que hacer vean ellos fueron culpables de muerte y por eso fueron muertos ven ellos clamaron su sangre sea sobre nosotros correcto fueron cegados ahora si no hubieran sido cegados Dios hubiera dicho déjenos no son dignos pero siendo que fueron cegados por Dios mismo tenga usted cuidado de hablar cosas que no debe hablar su gracia lo alcanzó amén esa es sublime gracia y a cada uno le dio una vestidura blanca porque todo Israel será salvo todo aquel que dice su nombre escrito correcto Jesús les dio vestidura gloria a Dios como José lo hizo allá con sus hermanos siendo un tipo miren cuando José estuvo parado allí y cuando por fin él se dio a conocer a sus hermanos allí junto al altar su propio altar en el palacio su trono él dijo todos salgan su esposa estaba en el palacio donde también estará la novia porque la esposa de José es gentil entonces le dijo no me conocen ahora ya está hablando hebreo dijo yo soy José su hermano oh que cosa dijeron ahora si nos vas a hacer pagar dijo espérense un momento espérense un momento Dios hizo eso con un propósito él permitió que me vendieran para preservación de vida amén pero fue odiado por sus propios hermanos le hicieron la cisterna llegó a la cárcel amén gloria allí lo tienen exactamente dijo no estén airados con ustedes mismos se acuerdan cuando José dijo no entre este sky ni os pese ahora todo está bien todo terminado Dios me envió aquí delante de ustedes ustedes saben que la Biblia dice que cuando ellos le vean dirán tú eres el Mesías eso sabemos pero que de esa sería él responderá la obtuve en la casa de mis amigos sus amigos y entonces cuando se dan cuenta los que han quedado o sea los 144 mil la Biblia dice que se separan cada uno a su casa y por días llorarán y se lamentarán caminando de un de un lado a otro para otro diciendo cómo fue que lo hicimos cómo fue que lo hicimos hemos crucificado a nuestro propio Mesías y dice que llorarán como una casa cuando llora por la muerte de su origenito cómo lo hicimos aquellos judíos son la gente más religiosa en todo el mundo son los escogidos de Dios pero él los cegó para poder tomarnos nosotros nosotros debemos ser muy agradecidos y nosotros lo rechazamos cuál es el juicio de la iglesia gentil allí lo tienen ven cegado a propósito por Dios para poder tomarnos nosotros una novia para Jesús sacándonos de él ven y lo mostró por tipo de antemano y todo ahora pueden ver quiénes son las almas no son los santos martirizados ellos ya habrán subido porque ellos suben en el capítulo 4 de Apocalipsis y ya no aparecen hasta el capítulo 19 así que estas almas no pueden ser los que fueron martirizados las edades porque todos estos que fueron martirizados las edades son parte suya son la novia gloria a Dios gloria a Dios que verso iba ahora pueden ver quiénes son las almas no son los santos martirizados ellos ya habrán subido correcto noten si ya habían subido ven entonces a esto le son dadas vestiduras a cada uno y quiero que noten esto pero ahora la gracia de Dios desciende y quiero que noten esto pero ahora la gracia de Dios desciende a ellos Jesús le da a cada uno su vestidura blanca como José también mostró gracia para con sus hermanos amén amén ahora miren aunque ellos también intentaron aniquilar a José pero su gracia bajó hasta ellos ven o está bien eso está bien no lo hicieron a propósito pero miren fue Dios quien hizo eso ven Dios les permitió hacer eso para despedirme y así tenerme hasta aquí para salvar la vida de mucha gente estos gentiles aquí de donde estuve mi esposa si si me hubiera quedado allá no tuviera esposa yo amo mi esposa y ahora me ha dado estos hijos y dijo yo yo y ahora vendré a recogerlo a ustedes y ustedes también van a participar en la bendición lo voy a traer hasta acá y todos viviremos juntos como una sola familia ven ven dijo una sola cosa quiero preguntarle todavía vive mi padre y fíjense bien en lo que hizo el pequeño Benjamín ahora el cual es tipo de los 144.000 lo cual veremos más adelante ven lo que hizo corrió rápido y se echó sobre el cuello de Benjamín y le abrazó este era su hermano menor que había nacido en la familia después que José se había ido había nacido por la misma madre la primera iglesia la iglesia ortodoxa amén 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 los 144.000 nacieron durante su ausencia amén mientras andaba buscando su novia gentil no está usted contento por eso le digo yo a usted de vivir muy agradecido cuán grande ha sido el amor de Dios que usted y yo no lo podemos valorarlo ni medirlo que habiendo que aún teniendo nosotros en nosotros mismos muchas batallas muchos problemas Dios todavía nos mira con amor y misericordia gracias padre gracias 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 Dios te mira a ti y a mí no nos mira lo que hacemos lo que mira Dios cuando vamos a pararnos amén Dios está mirando a ti y a mí cuando vamos a dejar eso amén cuando van a orar con un corazón limpio amén cuando van a amar con un corazón limpio amén cuando van a desear que toda su familia esté con usted amén amén si bien mi familia está afuera pero cuánto Dios está esperando que tú tu corazón reaccione porque ninguno se va a perder si tú lo crees si algo pidiera ahí en mi nombre yo lo haré amén 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 Dios saca todo lo negativo Dios saca todo conocimiento porque tú no estás mirando ahora lo que lo que la palabra dice estás mirando tu fe es lo que Dios va a hacer amén amén como decíamos antes mi hermana Sonia 30 años esperando que su esposo llegue y va a llegar pero mi hermana hermano pero el bille tomando bille borracho no hay que tener que ver eso si eso no tiene validez lo que tiene validez es lo que yo estoy creyendo amén 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 y ella cuando llega a su casa lo ve borracho lo ve tomando y todo pero ella en su corazón dice diablo de todas maneras es mío amén 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 eso es lo que está mirando amén amén y eso es lo que debemos mirar tú y yo ahora amén entonces Dios sacará lo negativo amén amén Dios sacará todo conocimiento amén amén y ya nos hará más que nos miremos nosotros mismos amén nos hará mirar la palabra amén entonces por eso yo he dicho a usted el último tiempo tú tienes que llegar a comprender esta palabra ¿quién te escogió? yo escogí a Dios o Dios me escogió amén amén ¿acaso él no lo sabe yo por mi conocimiento intelectual al principio a mi esposa la llevé de la casa que se fuera mire si se le había ido ¿a dónde estaría yo mi hermano esta obra? pero es el conocimiento mi hermano y un día el hermano me dijo cuando seas un Jorge transformado cambiado va a haber y yo decía ¿qué se cree? ¿cómo? porque la palabra no hace ver que somos algo grande pero la palabra tiene que llegar a mí a humillarme amén amén no le llevé la comida no le llevé alimento ¿quién es el culpable? Dios dice el profeta no hace culpable a la mujer de la casa Dios hace culpable al hombre amén 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 y yo le doy gracias a Dios que ella no se fue ah si fue amén se fue y tuve que ir a hablar con un abogado tráeme 50 mil pesos hombre te daré cualquier problema y yo ¿cómo? con 50 pesos y separarme no no bueno yo un día dije tenía 12 años si me das una mujer para casarme nunca quiero separarme de ella amén y estaba trabajando y ahí bajó Dios mi hermano amén 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 pude arrepentirme ir a donde ella y prometerle que nunca más le va a faltar la comida porque el culpable era yo amén amén eso es lo que nos cuesta la conseja amén 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 que Dios que Dios que Dios por todo este tiempo Dios creó al hombre y la mujer y los dos eran uno amén 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 y ellos caminaron uno Dios creó al hombre amén y dentro del hombre estaba la mujer amén 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 miraba a los animales todos de dos en dos y él se veía solo amén 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 y después que él le puso nombre a todo y ya había pasado su tiempo él quería tener su ayuda idónea amén y Dios le dio su ayuda idónea amén pero de a donde la sacó no la creó Dios amén estaba en Adán tú que crees que tu mujer es del diablo tú que crees que tu mujer hermano el primer diablo serías tú amén ay 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 tenemos que mirar la predestinación tal como es amén ya ya no se sientan mal por eso pero Dios es Dios amén amén está haciendo calor hermano amén amén leanlo escúchenlo amén ahí lo puse en MP3 y también está en video escúchenlo no se hagan los tontos vean lo que dijo su siervo yo creo que Dios envió a un profeta amén amén pero no hablar a lo que a nosotros nos conviene sino hablar lo que Dios tenía que hablar por él amén amén y si nos pilla mal amén tenemos que reconocer que estoy mal amén amén pero Dios nunca creó a la mujer para que fuera la responsable del hogar amén él creó al hombre amén 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 por eso mi hermano su siervo dijo tu familia tu familia es lo que tú es lo que tú eres no está hablando no está hablando de ti amén amén porque Dios te creó a ti y a mí a imagen de Dios amén saquemos la basura que está en la mente y aprendamos a pararnos la palabra no estás claudicando ni estás pensando mal Dios te creó a ti mi hermano no se quede dormido hermano Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios y la mujer la creó a imagen y semejanza del hombre por eso Dios dice Dios no la ve en cuenta a la mujer del hogar la ve en cuenta al hombre que has hecho con los hijos que te di que has hecho con la esposa que te di Dios la ve en cuenta al hombre ¿cuánto miraremos la palabra esta mañana? ¿cuánto yo sé que para algunos es duro para todos es duro pero ¿cuántos se quedan con la palabra? la palabra es una sola Dios mandó un profeta a no congraciarse contigo Dios mandó un profeta para predicar la palabra y este profeta predicó lo que Dios le dijo que predicar cuando Dios cogió a Moisés Dios le habló a Moisés pero luego le pusieron varones pero estos varones no era para que ellos se fueran contra Moisés eran para obedecer la palabra pero pero la tan Corea dirán ¿acaso mi señor no te ha dado cuenta que todo el pueblo es santo? ¿acaso solamente por ti puede hablar? y ahí fue donde cayeron ellos es por eso que nosotros estamos en esta hora creyendo las palabras de una sola por eso que Pablo se encontró como vimos la semana pasada con estos hermanitos ahí en ellos ¿cuánto era? 15 creo que era cuando estaba testificando estaba testificando sobre los gentiles Simón Jacobo 15 voy a leerle solamente un poquito terminando hermanos voy a leer el verso 21 porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique la sinagoga donde el leído cada día de reposo entonces parece bien a los profetas y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas que tenía por su renombre Bersabás y así las varones participantes varones principales entre otros hermanos y escribir por conducta de ellos los apóstoles los ancianos y los y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía en Siria y en Cilicia salud dice por cuanto hemos oído que algunos han salido que algunos han salido de nosotros a los cuales no dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestas almas ellos no los enviaron pero ellos salieron hablando perturbando vuestas almas por eso que Pablo se paró ante los gálatas y él le dijo como hizo la versión ¿quién os embarazó? ¿quién lo volvió a meter otra vez en doctrinas pasadas? hay mucha gente que se especializa el diablo lo utiliza para hablar contrario a la palabra ¿quién nos embarazó? y aquí estos hombres estaban por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestas almas y mandando circuncidaros y guardar la ley nos dieron cuenta que ya haya pasado el tiempo están testificando Jacobo este hombre de Simón testificando Pablo y ellos no se dieron cuenta que ya la edad para ellos ya había terminado ya había pasado ahora venía la edad de los gentiles es lo mismo que ha pasado hoy día mi hermano Dios está terminando con los gentiles y entrándose a los judíos por eso que nos interesa a nosotros ser llenos del Espíritu Santo espero que Dios les sea ayudando y espero que la gracia del Dios de la gloria sea con cada uno de ustedes y espero que cada uno esté peleando la buena batalla Padre te damos gracias te amamos te bendecimos estamos contentos y agradecidos porque tu palabra es verdadera tu palabra es correcta tu palabra nunca nos ha desamparado tu palabra siempre ha estado presente por eso te ruego Señor cada hermano cada hermana que esta mañana ha venido Padre aún los hermanos nuevos que han venido que para nosotros son nuevos pero para ti son creyentes la palabra Señor te ruego por ellos Señor te ruego por nosotros que cada uno de nosotros seas tú obrando seas tú bajando que cada hermano cada hermana seas tú guiándoles en una hora como es en una hora tan difícil en una hora tan veridosa Padre en una hora tan crítica que podamos entender que podamos comprender que en estos días que estamos viviendo ninguna carne podrá soportar lo que viene no hay ninguna carne dijo tu palabra que iba a ser salva no hay ni una carne que soporte lo que viene pero más por causa de los escogidos o se acortaría aquellos días porque Dios sabía que ninguna carne iba a poder vivir lo que viene Padre ven a la escena ven a nuestros corazones de saber la hora que estamos viviendo de saber el tiempo que estamos viviendo está a punto de cerrarse una dispensación para abrirse otra que ya no nos corresponde ven Señor Jesús ven a cada alma ven a cada vida ven a cada corazón ven a nuestras vidas Padre ven a nuestros corazones que cada hermano cada hermana Señor si ve que su familia no está que pueda colocarlo en esa casa real de fe Padre pero antes de colocar a su familia te coloque a ti Padre te coloque a ti Padre que tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos que en ese corazón haya un nacimiento Señor te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza si alguno de nosotros no se ha portado bien para ti no hay ningún problema solamente arrepentirnos solamente reconocer para que tu gracia sea ayudándonos Señor te amamos te bendecimos estamos más que agradecidos Padre ayuda a mi hermano Heriberto Padre seas tu gracia bajando sobre él Ayuda nuestro hermano Maldonado que está grave seas tu bajando sobre él Padre Ayuda nuestra hermana Teresa también Padre Señor eres tú el Dios grande el Dios real y verdadero Ayuda mi hija Sara también Padre seas tu bajando sobre su corazón Padre trayendo la paz que solamente tú la puedes dar te amamos Señor te bendecimos te damos la gloria te damos la honra estamos aquí para honrar tu nombre para glorificar tu nombre y tu pueblo te dice amén porque somos muy contentos somos muy agradecidos por el tiempo que nos ha tocado vivir Padre y por ser parte de tu palabra y tu palabra tu teofanía morando en nuestro corazón el logos la presencia del Dios altísimo ya no queremos más que tu palabra esté en la mente queremos que esté en las tablas de nuestro corazón y de ahí lo sobrenatural comience a reinar comience a ordenarnos te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria gracias bendice a cada hermano bendice las guaguas que hemos presentado esta mañana seas tú con ellos Señor seas tú con sus padres y sus madres que ellos puedan criarlos guardarlos Señor te amamos y te bendecimos y nosotros Señor Jesús al salir por estas puertas tu Espíritu Santo vaya con nosotros que nada ni nada nos saque fuera y si algo nos ha sacado fuera permite Señor ser creyentes saca toda incredulidad de nosotros saca todo lo que estorba de nosotros Señor te amamos te bendecimos agradecido te entrego este pueblo en tus manos donde quiera que ellos vayan seas tú cuidándolos seas tú protegiéndolos que el gran pastor vaya con ellos te lo entregamos en tu nombre en el nombre del Señor jesucristo amén 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 denle gracia un abrazo un abrazo a su hermano y a su hermana y vamos cantando entonces mi hermano amén amén gloria gloria Amén. 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 Que Dios salieron, que años volverán, tuyos son, que ocultos descubrieron. Amén. 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 Sólo se encuentra en ellos, la palabra en su boca es un gran fuego. La libertad ha llegado de los hijos de Dios. Hades mi muerte, hoy será tu destrucción. De su gloria postrea, toda la tierra será llena. Así como las aguas, así como las aguas cubren la paz. La libertad ha llegado de los hijos de Dios. Hades mi muerte, hoy será tu destrucción. De su gloria postrea, toda la tierra será llena. Así como las aguas, así como las aguas cubren la paz. Hades mi muerte, hoy será tu destrucción. 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 Hades, antes de llorestas diabetes, ya que las aguas cubren la paz. Gracias por ver el video.